Bueno amigos, bienvenidos barras un día más de nuevo a este nuestro canal estamos por aquí con la nueva Eli Diosa 2.0 Eli Luz 2.0, personaje correspondiente al 4.5 en la versión JP, que como curiosidad si visteis el vídeo de Summons, si no os lo dejo por ahí a la esquinita para que le echéis un vistazo al vídeo de mis Summons, por esta Elizabeth que en fin es la mayor calentada que he tenido yo en Grand Cross, en la historia de Grand Cross mía ha sido la mayor calentada y probablemente estampada no tanto porque en sí no fueron malas Summons, pero bueno hubo mucha morralla, dejémoslo en que hubo mucha morralla echarle un vistazo al vídeo para entender a qué me refiero, pero en fin hoy he hecho el tema de las misiones, he terminado el tema de las misiones que te da la monedita esta de subir al level 90 tal, que si la multi gratuita de tickets y claro, he tirado la multi gratuita de tickets y me ha tocado lo que vais a ver en pantalla que es increíble, yo no he tenido nunca una multi tan buena como esta, una copia del personaje de Banner y encima dos FES porque sí que lastimosamente, pues bueno, la Ludo Margaret es que ya la tenía 6-6, pero no pasa nada son dos monedas de FES sinceramente, más una copia de este personaje así que nada, para la suerte que había tenido con ella vale, que como si está 3-6 y no habéis visto las Summons pues matemática, me había comido los dos asegurados de Elizabeth pues oye, estuvo increíble la multi esa, me he quedado esta mañana flipando en fin, os voy a resumir rápidamente la ulti la ulti, la ulti, ulti, ulti ninguna 4, ulti ninguna, lo que tiene es una pasiva es lo que está viendo aquí se me ha ido la pinza mirándole la ulti por eso porque la tenía más subida que antes, ¿no? que antes en fin lo que hace el personaje es que aplica la intervención de Luz la intervención de Luz lo que hace es que disminuye a los rivales estadísticas ofensivas y además te da la capacidad a Elizabeth únicamente le otorga la capacidad de poder quitarle orbe de ulti a los rivales si tienen más de 3 orbe de ulti en el medidor ¿vale? es decir, es básicamente un anti-ulti-ras tú puedes quitar además ulti con el área de Elizabeth ¿vale? en fin, ella se ve beneficiada por los aliados que son tanto arcángeles como pecados como humanos ¿vale? se beneficia con esos 3 tipos de personajes y bueno, lo que hace es ir acumulando cargas conforme los personajes aliados y ella misma van atacando ¿vale? esto es un máximo de 4 cargas y cuando tiene las 4 cargas pues puede aturdir al enemigo con el single target de Elizabeth ¿vale? como si fuera el aturdir de la lidiosa azul la primera skill pues pega un por 3 de perforación y hace un más 20% de daño infligido por cada ira de la diosa que ira de la diosa son los buffs porque ella se va poniendo lo que acabo de mencionar y tiene esta carta de ataque en área que infligge un daño de furia equivalente a un 120% pero claro la furia es un por ciento de daño adicional por cada porcentaje de los PS restantes sobre el propio personaje además que te mete un más 50% de daño infligido cuando tiene las 4 cargas de Elizabeth cargadas ¿no? que pega bastante puede llegar a apagar bastante el tema del área la última gran cosa quitando que vuelva a aplicar la intervención de luz cuando tú la lanzas ¿vale? pero claro aquí está el tema de que Elizabeth aplica un revivir un revivir que es un buffo de color azul a los aliados que es solo a uno ¿vale? es únicamente a uno que es el que menos porcentaje de vida tiene ¿vale? y si lo matan a ese aliado pues tiene la misma vida que cuando date de matarlo ¿vale? imagínate Ludo Margaret tiene la mitad de la vida se la cargan ¿no? pero como tenía el buffo ese del revivir pues revive con la misma vida que tenía antes ¿no? en fin eso está rotísimo ¿vale? eso está rotísimo la única diferencia digamos con la subida de ulti es que como veis aquí ya a partir de 3-6 pues al aliado que no tiene que no tiene el buffo que no tiene el revivir pues lo que hace es que le reduce un poquito el daño que recibe ¿vale? pero bueno no lo veo tan relevante al final lo importante aquí es el tema pues eso del revivir en fin personaje que funciona bastante bien la he usado fuera de cámara me he enfrentado a ella fuera de cámara con otros tipos de equipos y la verdad es que es muy interesante no es incontereable ¿vale? no es incontereable porque sé que el tema del revivir y tal dice ¡fuah! esto va a ser terrible ¿no? un coñazo pero no realmente no es inmatable ¿vale? con equipos de desconocidos por ejemplo puedes hacerle counter y yo no tengo a TIR ¿vale? estamos hablando de equipos de desconocidos que he estado probando antes que si con Hell con Freya Verde y tal y aún así le pueden hacer mucha pupa y derrotar a estos tipos de equipos así que eso que no son inmatables lo cual está correcto pero bueno vamos a dejar nuestra chara para esta prueba voy a llevar comida de CC lo estoy también probando un poquito con comida HP y demás porque al final es un equipo que tiene mucho CC de base así que casi siempre vas a empezar primero más en un meta como el actual que todo el mundo está utilizando comida de evasión pero bueno en esta ocasión simplemente vamos a llevar comida de CC para ir bien fuertes de CC así que nada amigos vamos a dejarnos de chachara y al lío vamos a probar a esta Elizabeth bien amigos vamos allá equipín de humanos que no sé no sé si estará llevando comida de evasión pero bueno vamos a comprobarlo próximamente vamos a pegarle a su escáner mismo vale una ayuda de comida de evasión es interesante vale este este emparejamiento vale este emparejamiento interesante porque claro escanor al final nos podría quitar el buffo se supone que escanor nos podría quitar el revivir que no sé quién lo tiene creo que lo tiene la si lo tiene el lujo y margarit por lo que veo escanor yo diría que nos podría quitar el revivir porque claro el cruel sun quita buffos lo que pasa que no ha optado por el aderezo pero bueno ahí está se nos activa el revivir nosotros vamos a hacer esto y vamos a pegarle con el área tocha vale le vamos a pegar con el área tocha que ya con esto pues estamos full de carga de Elizabeth así que nada a ver cuánto quita un área de estas en plata pues bueno ya habéis visto cuánto quita han explotado encima pues eso le quitas un orbe de ulti porque tiene la intervención de luz ¿no? el buffo gris y y bueno tenía tres orbes de ulti máximo se nos vuelve a poner el revivir así que ya prácticamente el equipo de ban está muy efe bueno ahí habéis podido comprobar un poco que tal funciona ¿no? vamos a vamos a meternos el buff otra vez para seguir creando a la margaret y y a la elad que tenemos de cuarto a ver cuánto quitamos con la bronce y el single target debería hacerle stun al arturo pero lo va a reventar ¿vale? el single target lo va a reventar básicamente pimba nada a 200 bueno no está mal como primer partido amigos vamos a la siguiente bien amigos vamos allá equipo de peca 2 capitales que bueno mi amigo van pues en fin mi amigo mi amigo el van que que madre mía ha empezado fuerte vamos a hacer esto aunque vayamos a a bufar tela marinera al meliodas vale aunque las vayamos a bufar un montón porque se vaya a comer dos críticos buenos ahí está vamos a aprovechar el simple hecho que tenemos otro otro limpiarnos vale vale interesante lo que estamos robando por ahí clásico se va a tirar la postura y nos vamos a comer un doble ataque con melodías por supuesto era lo que nos esperábamos pim 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 comemos dañito y pillamos daño pero no nos importa tanto en fin ahora bien donde está el tema el tema está en que vamos a tirar esto vale para volver a limpiarnos vamos a tirar el área para que el meliodas se quede sin ulti y comprobaremos si la dian la palma si la dian la palma o por lo menos se come el stun vale yo creo que la puede palmar ahí está los vaynes se quedan sin ulti y pim explotó dian efectivamente eso era lo que queríamos amigos eso era lo que queríamos para mi de todas formas este equipo yo le sigo viendo la carencia del infectar amigos, es que el infectar es tan importante a día de hoy, por el robo de vida que tienen los personajes por lo constante que se utiliza el tarmiel que es una cosa que a ver, que a mi me parece bien en el sentido de que me podéis decir, bueno es mejor así si lo miras desde el punto de vista de que está más balanceado y eso es cierto pero claro, es que al final si quieres competir en un mínimo de igualdad de condiciones, yo no sé creo que este equipo puede competir, porque en fin y se hace una barbaridad, para empezar y tiene un LR y tiene otro FES nuevecillo que sirve, ¿no? pero claro, al final si tú te pones a comparar, si te pones a hacer malas comparaciones pues pierde un poco la verdad a ver vamos a hacer aquí lo siguiente, que es estunear aquí, pues bueno no nos tiene que bajar las estadísticas del BAN así que nada, vamos a estunear al Melioda de hecho, vamos a hacer esto primero estuneamos al Melodias y pegamos con Manuel al BAN BAN se queda el puntito de caramelo a ver cuánto daño le hace Elizabeth, la deja al toque que menos mal que tiene la de tuertir porque la ha dejado al toque y bueno, nos quitamos de en medio a su BAN prácticamente ya no tiene nada que hacer prácticamente mi colega ya no tiene nada que hacer pero lo dicho por sacarle una pega yo lo de infectar lo digo por sacarle una pega que no es necesario yo como tal pues lo prefiero así que dejo el personaje que que si te da ya revivir es tal oye ¿qué quieres? para que encima tenga encima tenga el maldito este este infectar o qué ¿no? pero vaya es por sacarle una pega por lo demás el equipo de Arcángel ahora está muchísimo mejor la verdad y habría que probarlo en otros equipos ¿vale? tanto con principalmente con pecado pero bueno con hermanos también se puede llevar habría que probar a ver qué tal vamos a ver la pantalla de victoria del Ludo de Margaret quería haberle tirado el de este la última porque digo mira ya que la tenía 6-6 ya que hicimos por conseguir la 6-6 a ver a ver qué tal pero bueno aún así nos deja la pantalla de victoria vamos a la siguiente partida amigos bien amigos vamos allá nos encontramos por aquí un equipín con nuestra colega Tyr por supuesto vamos a hacer esto esto y vamos a tirar el área de Elizabeth ahí está lo esperado atacamos aquí con Manuel y le metemos un área con Elizabeth que oye para para lo que es vale que es el área sin cagar ni nada no me tío mal la verdad las cosas como son pin va y bueno y bueno ahora Tyr pues nos va a hacer un listro y va no ha estado mal no ha pegado tanto porque tenía poca vida y no ha sido por otra cosa amigos vale vamos a hacer esto esto y nos vamos a encontrar con el tema problemilla de que hombre de que hombre habría estado bien cargar la ultima pero no va a poder ser a ver tú perdona vale no primera noticia el el la cartita esta azul de de Margaret no cuenta como carga de Elizabeth vale muy bien me parece estupendo eso sí que no lo sabía eso me ha dejado sorprendido porque bueno para empezar me parece una tontería una chorrada que no que no cuente esa carta pero bueno cositas vale aguantamos bien y le va a meter a nuestra Elizabeth que vamos a sobrevivir por los pelos pero vaya ya os digo no sé me ha sorprendido bastante vale me ha sorprendido bastante y para mal pues eso ese tema que la carta de de Margaret no no se aplica a los buffos volvemos un poco al problema de de arcángeles de siempre tanto tiempo para para cargar las pasivas y tal ahí está muy buen daño Mael no pecho fríe cárgatelo vale te conozco Mael a ver si a ver si la Elizabeth te enseña a terminar las partidas vale porque vamos Mael en este canal es más que conocido vale sobre todo para los que sois hay más nuevos por aquí es muy conocido por ser uno de los grandes pecho frío que siempre se queda al toque cuando se va a cargar a alguien siempre se queda un toquecillo y ese tipo de cosas vale eso es muy común Mael ha pegado bien para tener el de este desactivado y todo ha pegado bastante bien pero bueno amigos así es la nueva Elisa personaje bastante interesante todavía queda jugar más con ella para seguir puliendo un poco el cómo funciona y demás pero ya veis que en fin es un cañón en comparación a a Leliluz hay que seguir probando quiero decir esto es las primeras partidas tenemos que pillarle las skins después tal para ver cómo es su rendimiento si al final el equipo Arcángeles se puede establecer bien en el meta o no vale porque aún así los equipos pueden enfrentarlo vale se pierden partidas con este equipo yo he perdido partidas probando este equipo antes fuera de cámara y tal se puede perder partidas con este equipo perfectamente no es invencible para nada vale no es como no sé el equipo de tir cuando el tir te saca el weak point pues se queda una rollita de vida pum y te vuela el equipo completo ese tipo de cosas pero bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre no olvidéis dejar vuestro like me podéis dejar en comentarios pues otro tipo de composiciones que queráis ver con esta Leluz y nada nos vemos en el próximo vídeo